¡Gallos! ¡Gallos! Bienvenidos a una nueva temporada. Toco tres veces el poste contra Pumas, creo. La respuesta es... ¡Gallos! ¡No soy el Cielo! ¡Es la Pumas! El suelo puede estar ahí. Pero este equipo es exactamente feliz por eso. Tengo el primer pantalón que me regaló un día que yo estaba de Alcanzapelota. Me metería de cabeza por representar esos colores y qué más por mis compañeros. El primer título de la institución, el título de Copa, creo que fue un parte A. Es mi casa por todas las situaciones que se vivieron dentro de él. ¡Gallos! ¡Gallos! ¡Gallos!